¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Hoy en una edición más de observaciones diarias Ya saben que este tipo de videos de observaciones diarias son una recopilación Que voy grabando en mi día a día y voy captando con mis cámaras Esa que está ahí y esta que está acá también Sucesos curiosos que se me hacen divertidos Y los voy compilando en esta serie de videos A ustedes les gusta mucho, muchas gracias por el apoyo en serio Las observaciones diarias no eran mi fuerte Pero este último año he visto que les han gustado bastante Entonces principalmente quiero agradecerles Y pues sin más parloteo vamos a comenzar con esta edición de observaciones diarias Vamos a ver qué pasó aquí ¡Ay! Se estuvo fuerte ¡Fuerte! Es que ya no hacen los carros como antes A ver aquí qué pasó ¡Ah! No le puedo bajar a la música ¡Ay! Aquí también se estuvo feo ¡Oh! No manches ¡Oh! No manches Dos en un mismo No tan lejos ¡Tres! No manches Otro ¡Hala! ¡Hala! Pues qué pasó Carambola o qué show ¡Hombres! Que ya no hacen los carros como antes Antes se aguantaban Antes se aguantaban ¡Ay! ¿Lo que les digo? Ya basta De estupideces Lo que les digo wey Y no salgan con sus mamas De que vengo filtrando Venía bien ¡Ah! Mira Es un AMG A45 Muy bonito Pero Lo chido se ve aquí Un McLaren Me parece que es un 720 O 675 No, no se ve Pero muy bonito ¡Wow! Está bien chulo este Y un poderosísimo Nissan GT-R Un poquito rayado Pero muy bonito Excelentes máquinas Pero yo me quedo con esta ¡Máxima potencia! ¡Ya! No, también O sea También debo admitir Que son Carros de mis sueños Es el McLaren Y el GT-R Hasta el BMW El Mercedes También es muy bueno ¡Oh no! Me rebasó una Dominar Y ahí viene una Pulsar ¡Oh no! ¡No me digas! ¡No me digas! Hola, buenas Eh... 200 por favor ¿Acá? Sí, está bien ¡Ah! ¡Hey! ¿Le dije sí a mí? ¡Sí! 200 se va ¡Sí! ¡Chale! Ya la cagué No Yo también dije ¡Ah caray! Le dije sí Y dije ¡Ah caray! Me habré equivocado La Phantom ¡Sí! 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 y quítate perra El limpiador no le quiso aceptar la moneda Yo vi que era una moneda como de 5 Se enojó Yo por eso les digo que no me lo limpien Y también en la gasolinera Prefiero no darles O sea, cuando sé que no traigo Por ejemplo, 5 o 10 Y tengo nada más 2 o 3 pesos Mejor prefiero darles nada porque se enojan Pero luego ellos no saben que es casi todo lo que traes en cambio O casi todo lo que traes En todo Ustedes qué opinan sobre dar propinas Sobre ayudar a las personas Que limpian el parabrisas Yo hace rato justamente fui a comprar tortillas Yo solo pido 2 tortillas Porque realmente no como más Y en Morraya nada más traía yo creo que 5 o 6 pesos Esos 5 o 6 pesos Me sirven para seguir comprando mis tortillas De lo que resté de la semana Y me encontré a dos señores en situación de calle Me pidieron una moneda Y les di mis últimos 4 pesos que tenía Pero realmente eran mis últimos 4 pesos No traía más en efectivo obviamente No traía ni billetes Y pues se enojaron Ellos pensaron que era poco Pero realmente yo les di todo lo que tenía Entonces no sé Como que a la vez me enoja y me frustra De dar propina y limosna Y que realmente se pongan todavía Como dicen limosnero y con garrote Pero ustedes díganme qué opinan Díganmelo en los comentarios En esta ocasión venía regresando de hacer el review De esta Suzuki GSX Cuando se me empareja este compa en la Ducati Obviamente me la chuleó Y procedí a hacer lo mismo Desde ahí yo no le veía nada malo Quitando que no traía casco Algunos metros después me lo volví a encontrar Como que me estaba esperando Después aparecieron dos chicos En una Kawasaki ZH2 También sin casco Y se me hacía muy raro Que este chico de la Ducati No dejaba de ver la moto en la que iba Como que se comunicaba con ellos Ahí es donde descubrí Que venían juntos Y a la vez también se me hacía muy raro Que voltearan mucho a ver la Suzuki Sabiendo que ellos traían motos Mucho más caras Era evidente que los ojos Estaban puestos en la Suzuki Que yo traía Porque la 07 de mi amigo No la pelaron Procedí a ponerme atrás de él Pero el error Es que yo tenía la direccional Para dar vuelta a la izquierda En el siguiente retorno Como que leí la mente de mi amigo De vámonos derecho Y yo sé que no está bien Sacar un prejuicio Solo con la apariencia de la gente Pero hoy en día Hay que estar súper alertas ¿Ustedes qué opinan? ¿Eran la rata? ¿O simplemente estaban admirando La moto en la que iba? Pónganlo en los comentarios ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Ya le estarán hablando los médicos? ¿Qué pasó aquí? Pues se habrá caído del camión ¿Quién sabe qué pasó? ¿Se habrá caído? ¿O lo habrán aventado? Ya lo estaban atendiendo Ya... Dicen por ahí que mucho ayuda Al que no estorba La verdad Ya escuché por ahí Que ya venía la ambulancia Chale, quién sabe Pero espero que esté Bien el carnal O carnalita No alcancé a ver Qué era Hola, 300 por favor ¿Sí, por favor? Sí, por favor ¿300 marca cero? Sí Ah, caray ¿Te parece que somos ricos? ¿Qué? A ver Ah, es que ya se llenó Es como apenas la... Me la prestaron Yo dije Creo que se llena con 300 Pero no Dos... Ah, le faltó bien poquito Pero bueno Sí, chico Bueno, espérate que se... Sí Sí ¿Le echamos poco? Sí, no ¿Es contambiente, chico? No, efectivo ¿Son qué? Casi le faltó Ah, sí está bien Ah, vale Fíjate, chico Sí, ya le faltaba poquito Pero así no Yo creo que se ha definido Sí, pues para que no se... Sí, gracias Ah, miren Ok, ok Entonces cuando... Antes de la reserva Pues sí, unos 200 y tanto No más fácil tiró como un litro Oye, Jonda, no manches No me regacen el dinero Ok, pero... Recomendación Si te la quieres comprar O sea, todavía no tenía La reserva Pero... Pues yo le calculé El tanque es de 15 litros Pues dije 300 pesos Pero yo creo que con unos 260 Hubiera quedado bien Para llenarle el tanque Pero es que no estaba vacío O sea, tenía todavía gasolina Tiene su respirador Para tirar ahí gasolina Qué chistoso No, no... Qué chistoso Le confías mucho a esta moto Le confías mucho a esta moto Le confías mucho a sus frenos Le confío mucho a sus llantas cuadradas Sí Yo por eso trato de hacerme a la izquierda Para que curvés chifre Digo, no, madre Madre, trae llantas de gajo Agárrate bien Va Fíjate Ya ahorita ya que conozco tu peso Ajá Haces bien Cuando tú te alces Ajá Cuando alces la moto Tú relájate Porque si vas muy tenso Sí, no, te complico mucho No Tú cuando... Como vas muy tenso Esto es un contrapeso Un último Ok ¿Listo? Vale Venga Sí, sí, sí Sí, estuvo tranqui Sí, hasta yo mismo me relajé Ajá Dije, sé lo que haces Es muy raro que confíe en alguien Para ir de copi Güey, he ido rápido en otras motos Pero... Después dije A la... O sea, trae llantas cuadradas Cuadradas y de gajo Y de gajo Y no sé si traiga frenos Y luego es de Gerardo No sé cuál es ¿Dónde, perdón? La moto ¿Qué? ¿Qué marca es? Es Voyage Ah, es la... Es la... La Dominar ¿La Dominar? Ajá, la 400 Ah, con razón Sí Gracias, amigo Nos vemos Muy bien Nos vemos Gracias Gracias ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Yo dije Ese casco yo lo conozco Ah, sí Yo también dije Sí, San Es que vengo de recogerla Sí, sí Sí, sí Sí, fui a recoger una ¿Qué tal? Apenas vamos para... Vamos a ir a... El centro terapéutorial ¿O to me? A ver qué onda Pero sí, en lo mientras ¿Qué tal? Sí Está muy bonita ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Qué tal? Igualmente, amigo ¿Qué tal? Sí Vengo de recoger esta Sí, pero de ahí el trabajo Sí, amigo Suerte Con cuidado ¿Va, amigo? ¿Va, amigo? ¿Va, amigo? Anda en... Puerto Escondido, creo Sí Sí, amigo Saludos Con cuidado Muy bien, amiga Se te ve bien, ¿eh? ¿Sí? Sí Muy padre Mi mamá, amiga Ya me... ¿Me salió? Sí Yo me arrepentí de traer acá la chamorra Sí, yo me vengo grabando ¿Cómo eso? Te la pasas bien Con cuidado Nos vemos Bye Y bien, amigos Pues ya vieron qué pequeña es la ciudad Nos encontramos a Joyce y a Gus De Motomundo Reviews Creo que iban a hacer una rodada Probando la nueva Shotgun Está muy padre, ¿eh? Se ve muy bonita Pues vamos a seguir Con este Calor infernal Y creo que tenía que dar vuelta aquí a la izquierda Qué estúpido estoy No Ni modo, amigos Sí avisé que voy tarde al trabajo Ah, huevo Estos letreros Están muy chidos Porque Están muy chingones Lo que dicen, ¿no? Obviamente Vencí al cáncer Wow Justo es lo que vengo pensando en estos momentos ¿No? No sé si ya salió el video O si no lo digo aquí en las observaciones diarias Hace tres días Me tiraron de la moto Y me duele mucho el pie Tuve un raspón Bueno, es que no es raspón Es como Como una quemada Pero justo hoy me empezó a doler Y yo de Chale ¿Por qué a mí? Y así Pero realmente luego No nos ponemos a pensar Que hay personas que Están batallando con cosas mucho peores que nosotros Y ahí está andándolo todo Echándole ganas a la vida Luego nosotros quejándonos por cosas tan simples Que tienen solución Pero qué bueno Del mensaje Qué bueno Vencí al cáncer Y hay días donde Hay que agradecer Porque tenemos Todo En algunas ocasiones No decir No, yo no tengo todo Pero tienes un techo Tienes afortunadamente Un plato de comida en la mesa Tienes luz Tienes agua O bueno Algunos Pero hay que agradecer Esos pequeños Detalles Que para nosotros Son insignificantes Pero para una Para otras personas Puede ser Lo mayor Pero pues bueno Vamos a continuar No hay que ponernos Este Motivos Porque este es un video De risa Creo Y bien amigos Hemos llegado al final De este video Muchas gracias Si llegaste hasta esta parte Ya saben que todos estos videos Los hago con mucho cariño Para ustedes Estoy intentando de subir La calidad Y también de ser Mucho más constante Así que pues vamos a estar Viendo videos un poquito Más constante Ya estoy haciendo varios reviews Si quieres que tu motocicleta Salga en un video Que le hagamos un review Déjalo en los comentarios O mándame mensaje A mis redes sociales Pues eso me ayuda bastante Para seguir creando contenido Y trayéndoles videos De alta calidad También si te gustó Este video No olvides darle like Suscribirte Y picarle a la campanita Para que youtube Te notifique Cuando yo suba Nuevo video Recuerda Eso es muy importante Para que pues también Crezcamos esta bonita comunidad No olvides Como ya les había emocionado Darle like Y comentar Ya que eso le ayuda Bastante a mi video Y el algoritmo Lo recomienda A más personas También no olvides Seguirme en mis redes sociales Te las voy a estar dejando Aquí en la descripción También me serviría mucho Que me apoyes En esas redes sociales Sobre todo en instagram Ahí me encuentras Como andisneycastillo Ahí te vas a estar enterando Mucho antes Que aquí en youtube Que motos estoy probando En que eventos estoy O pues mi día a día Más que nada Y también me puedes seguir En el bonito tiktok Ahí hacemos videos ocurrentes Y divertidos Sobre motocicletas Ahí también me encuentras Como andisneycastillo Y por último Pero no menos importante También en el facebook Ahí me encuentras Como andicastillo7 Ahí subimos los reviews Que ya viste aquí En el canal de youtube Pero pues ya sabes Que luego los datos No alcanzan para ver youtube Pero si para facebook Ahí también puedes encontrar Los videos de andicastillo Y pues nada amigos Creo que eso ha sido todo En el video de esta ocasión La verdad Como ya les había mencionado Muchas muchas gracias Por el apoyo Y pues como agradecimiento Pues ya he mandado A hacer más stickers Así que si nos encontramos En algún lado En la calle O simplemente Quieren un sticker Mándenme mensaje O nos organizamos Y pues hacemos Este Una repartición de stickers Para que pues anden Roqueando el sticker Oficial del canal Tenemos en negro Y en blanco Les vamos a hacer Un pequeño zoom Ahí a ver si se ve Así que ya tenemos Stickers en el canal Y voy a tratar De que no nos quedemos Sin stickers Y bueno amigos Por mi parte Eso ha sido todo Les deseo La mejor de las suertes Rueden con mucho cuidado Usen su equipo de protección Y nos vemos Hasta el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!